Gracias a todos en Menga de Alegría, Franceli, ya hablamos de esto, espero que estén muy bien. Chicos, hay mucha información y espero que dé tiempo en Menga de Alegría, si no se lo van a perder ustedes. Punto número uno, el concierto de ayer, el show de ayer fue algo muy, muy significativo. Fue un punto final, fue una final anticipada para su proceso educativo dentro de la academia. No queremos repetir lo que ya hemos trabajado, vamos hacia la maestría, vamos hacia la perfección total en los conciertos que faltan. ¿Estamos claros? Sí. El show de ayer fue impactante, lleno de luz, lleno de fuerza. Es lo mínimo que necesitamos para enfrentar los retos que siguen en este proyecto. Dos comunicados para Susy y para Marifer. Marifer, estás aquí porque Franceli renunció a su lugar en la academia. Y por obligación y por regla, usted es la que toma su lugar. Esa es la razón. Susy, usted se fue de la academia no por una expulsión, se fue por un asunto médico y grave. Nos da mucho gusto que esté aquí bajo su responsabilidad. ¿Está claro? La lucha para ustedes dos todavía es multiplicada. Nada fácil y no hay misericordia. Tienen que trabajar al triple, con las limitaciones y con el tiempo encima. ¿Estamos claros? Sí. Ok, para esta semana, es una semana especial como ya les dije. Vamos a arrancar en algo inédito también en la academia. La canción de su vida. La canción de su vida. Les pedí que me escribieran en secreto la canción que han elegido y ya lo hicieron. Lo tengo en este momento escrito por ustedes en estos papeles. Voy a leer la canción de cada uno y la forma en la que lo quieren interpretar, por su puño y letra. Carlos, un paso al frente. La elección que usted ha hecho como la canción de su vida para enfrentar su estadía en la academia es Cielo Rojo, versión Mariachi Vargas o Pepe Aguilar. Marifer, usted ha elegido como la canción de su vida para jugarse todo por el todo es I Will Survive de Gloria Gaynor. Susie, usted ha elegido como la canción de su vida, Invencible de Yuri. Dalu. Usted ha elegido como la canción de su vida, I Will Always Love You, de Whitney Houston. Dennis. Usted ha elegido como la canción de su vida para jugarse su estadía y por tanto llegar a la final o no, Ángel, versión Yuridia. Charlie, según usted, según usted, la canción de su vida para jugarse el todo por el todo es Ya Es Muy Tarde, La Arrolladora. Angie, usted ha elegido como la canción de su vida, Seven Rings, de Ariana Grande. Hay una regla, había dos reglas al principio de esta dinámica y las voy a decir a nivel nacional. La primera era que si había una repetición de las canciones íbamos a una segunda propuesta. Y la segunda forma, la segunda forma y muy importante de la cual yo puedo retroceder o puedo pedir que elijan otra canción es por un asunto de derechos autorales. Son las únicas dos maneras. La primera está descartada. Vamos a ver la segunda. En una hora tenemos la respuesta. Son las canciones de su vida y es algo importante que ustedes lo defiendan y trabajen fuerte. Pero hay otra noticia. En la academia habrá un duelo de iniciación. Estar en la academia y entrar a este nivel no es gratis. Un paso al frente, Susi y Marifer. Ustedes tienen un duelo de iniciación con un premio y un castigo, los cuales serán revelados el próximo domingo antes de su interpretación. La canción que deben preparar, por separado, en secrecía, cada una con su maestro, Susi con Beto, Marifer con Raúl, es Quererte a ti, de Ángela Carrasco. Estamos muy claros de lo que viene. Estamos claros de la encomienda y estamos claros del nivel de competencia que necesitamos en el proyecto. ¿Estamos claros? ¿Los retos están tomados? Sí. Vamos con todo. Franceli está viéndolos. ¿Les quiere mandar un saludo? Vamos.